En la plaza San Martín, ustedes que de verdad lo han convertido en una verdadera y auténtica trinchera de combate. Es un lugar donde todos los libres pensadores, compañeros, que aman a la patria, desde sus diversas formas de entenderla, se hacen presentes y siempre dejan claridad sobre lo que acontece en el Perú. Yo, mi querido camarada Anca, que lo conozco, le crea Chivolo, que nos llama Chivolo. La nueva lucha. Cuando en este país recuperamos la democracia del año 2000, y que hemos luchado y no hemos perdido el sueño de la nueva constitución, compañeros. Hoy creo que es el primer gran anuncio del pueblo. No vamos a aceptar ningún tipo de maniobra, que intenta interrumpir la democracia, que a ellos no le recordó. ¡Bravo! 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 Y yo quiero saludar aquí y a mis colegas, al compañero Handel Techevarría, a la compañera Limachi, a nuestra querida ministra Betis Chávez. ¡Ven! 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 Quiero felicitarlos y decirles que no nos brindamos, que esto recién empieza. Que esta batalla vamos a demostrarle a esos que traen a la gente en buses climatizados, a esos que les ponen para atrás, les vamos a demostrar que el pueblo organizado es mucho más poderoso. Hoy día se han muerto de miedo. Hoy día tenía que cerrar el Congreso porque sabía que el pueblo salía a marchar. y esa gente que trabaja a espaldas del pueblo jamás va a poder escucharlo y ahí estamos nosotros desde el Congreso humildemente los que estamos, que no somos muchos pero somos, resistiendo hasta el final para hacer la voz de ustedes para hacer la voz de los que no tienen voz muchísimas gracias compañeros venimos en las calles a decirle al Congreso y la República que devuelva su institucionalidad estamos en las calles para decirles que el cargo no nos hace nosotros, sino nosotros hacemos el cargo no hemos perdido los ideales democráticos y una lucha justa para que se logre nuevamente un referéndum para tener una nueva constitución en las calles nos hicimos, en las calles venimos y en las calles seguiremos marchando porque queremos un Perú libre un Perú democrático un Perú que nos pueda devolver y le pueda devolver a nuestros hijos las esperanzas porque podrán tener todavía el poder pero las esperanzas nadie nos las quita y estamos aquí hermanos junto con ustedes congregándonos de manera democrática diciéndole al Congreso y la República que nosotros hoy no los hemos cerrado ellos se han cerrado solitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Martín nosotros para de alguna manera ya tratar de apoyarlos con los hermanos que no tienen donde dormir y vamos a saludarlos y los que estamos en Lima, compañeros siempre apoyarlos el pueblo ayuda al pueblo nosotros hay vacunancia y por favor ministros, como necesitas acuerdanos de nosotros por favor la presencia Martín el primero de enero ese señor aliada está amenazando con utilizar a la policía para querer votarlos y ese es el solve no lo van a derrojar no lo van a derrojar no lo van a derrojar no pues no tenéis no también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!